Una fuga de gas en el regulador del tanque estacionario y la combustión de la caldera del hospital materno infantil ocasionó la circulación de monóxido de carbono y gas al interior, provocando el desalojo de 30 pacientes. Los hechos ocurrieron a las 3 horas del jueves, con la detección de olor a gas emitido del regulador del tanque estacionario, ubicada en la parte exterior del inmueble. Bomberos y mantenimiento optaron por cerrar el flujo de gas. En rueda de prensa se confirmó que a las 7 horas se encendieron las calderas del hospital, produciendo un monóxido de carbono que se dirigió al interior del hospital por los ductos de aire. Efectivamente, el día de hoy a las 3 de la mañana hubo un incidente que ya se comentó previamente en el área de la parte exterior, posterior del hospital, donde se presenta una fuga, se detecta, se activa con el personal de mantenimiento, se da parte a bomberos, se resuelve de manera oportuna. Posteriormente, alrededor de las 8 de la mañana, se vuelve a presentar esa percepción del aroma a gas y genera nuevamente la movilización de los departamentos que nos acompañan en este momento, protección civil, bomberos. Se realiza durante el transcurso de la mañana, hasta hace unos instantes, una evaluación muy completa de las diferentes áreas hospitalarias. Lo que pasa es que al momento de tener esa falla, lo que es el regulador del tanque, descalibró lo que es la caldera. Entonces, al momento de arrancar la caldera, fue cuando generó ese monóxido de carbono, por estar mal calibrado, obviamente la mala combustión del combustible, y eso fue lo que generó el humo y, por ende, al estar las puertas abiertas, pues ingresó esos gases y ese monóxido, por decirlo así, a todo el hospital y al torrente por las refrigeraciones. Alberto Vázquez Guerra, director del hospital, confirmó que no hubo pacientes intoxicados y que entre 8 a 10 recién nacidos, junto con sus madres, fueron evacuados al exterior del edificio en la parte trasera. Destacando el área de USIN, que es donde se presenta la atención al recién nacido en estado crítico, esto cabe mencionar que estos recién nacidos, que son muchos de ellos prematuros, están conectados a ventiladores para poder respirar artificialmente, dado su gravedad. No se movilizaron en el área, ya que en una primera evaluación se encontró seguridad, o sea, ausencia de gas, y en una segunda evaluación se confirmó, se corroboró que era un área segura, por lo tanto, la atención médica de estos recién nacidos nunca fue interrumpida. Las madres de los pacientes de los recién nacidos se movilizó hacia la planta baja para tener una mayor seguridad, esas áreas también se encontró negativo a la presencia de gas. Cabe señalar que al momento de que las autoridades informaron del control de gas, el regulador que provocó la fuga de gas permaneció sin repararse. Tampoco informaron la razón por la cual el hospital encendió las calderas cuando el gas había sido previamente suspendido. Durante el operativo, la salida de emergencia fue utilizada como pabellón de alta a pacientes, resguardado por hasta siete policías y la entrada principal custodiada por tres agentes. Araceli Aguilar Núñez, testigo de la fuga de gas, comentó que su hija fue internada por cesárea, pero durante la movilización de la mañana los pacientes se encontraban perdidos. Ellos, fue cuando se paniquearon, salió una enfermera corriendo. No prendan este cigarro porque vamos a explotar. Y no hacían nada de llamar a los bomberos y no nos daban información, empezaron a evacuar. Y los primeros que salieron corriendo fueron los doctores y las enfermeras. Ahí traigo fotos, yo traigo fotos que empecé a tomar. Hasta ahorita me van diciendo, no encontraba a mi hija, y que la habían sacado para atrás, para afuera, y ahorita está aquí en la oncología. Pero mi hija dice, mamá, no sé dónde está la bebé. No la encontrábamos, y ahorita apenas ya no la dieron, ya no la vamos a llevar. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.